Hola, este es Teodoro Este es Teodoro Este es Teodoro El cual trabajaba nuestra ficción es El que no se va a trabajar ¿Qué es el bolo? Espero hablar En la cámara de la edición Parada con el texto del pecho Y esta es el bolo Por lo que todos ustedes participan Esta es un bolo Y la de la guía Que la de la guía Buah No le tengo